Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minna san konnichiwa, por fin ya tenemos el primer vistazo de fifa 23, lo que nos dejó un breve adelanto de lo que veremos cuando salga este título al mercado, a continuación podrán ver los nuevos estadios que se añaden este año junto con los estadios actualizados que se lograron filtrar para este trailer. Suscribete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal y también Patreon pagando 30 pesos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros y Patreons del canal. Gracias al primer trailer que nos dejó EA Sports sobre fifa 23 se pueden ver varias novedades entre ellas los estadios nuevos que llegarán al título, el usuario en twitter llamado r y fifa nos muestra los 4 estadios nuevos que llegarán al juego. Aquí tenemos las primeras imágenes de estos estadios que ya están confirmados para fifa 23, comenzamos con el estadio llamado europa park stadium del club freiburg que es de alemania, pasamos al segundo estadio confirmado y es el phillips stadium del pcb, seguimos y tenemos el estadio confirmado de los ángeles fc llamado bank of california, por último tenemos el estadio del manchester city academy stadium donde juega el equipo femenil del manchester city. El estadio que recibió una actualización para este título es el estadio josé zorrilla, es el único estadio por el momento confirmado que tiene un update para fifa 23, esperemos que en las próximas semanas se siga filtrando más contenido enfocado a estadios y licencias de este título. Como se los comentamos en el live que realizamos al ver el estreno de este trailer, si no lo has visto se encuentra en la pestaña de videos en nuestro canal de youtube. fifa 23 gráficamente tiene una mejora muy buena en los estadios, desde fifa 21 para next 100 se venía trabajando de una forma buena, fifa 22 next 100 nos mostró una mejora mayor ya que ahora cada estadio se sentía distinto, no se siente como jugar en el mismo estadio siempre, como lo eran en las versiones anteriores, esperemos que estas gráficas puedan seguir para la versión final del juego ya que se ven muy bonitos los estadios mas el añadido de que pueda oscurecerse o aclararse el día le da un realismo todavía especial a este título, le damos una estrella a EA Sports por este tipo de detalles. con esto vamos a terminar la nota, me gusta hacer tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia, suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, domo arigato gocemas, estamos en contacto. ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2$ en ko-fi, abajo en la descripción del video encontraras el link, es rápido, fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!